Cuando piensas en el rock'n'roll, lo primero que te llega a la mente son artistazos como Chuck Berry o Elvis Presley. Pero poca gente sabe que el rock'n'roll no solo tiene padres, sino también tiene una madre. No, perdonad. Una madraza. Sister Rosetta Zarp, la precursora del rock'n'roll. Por cierto, este vídeo no monetiza porque si no sería imposible poneros las canciones de Rosetta. Y sin estas canciones fabulosas, este vídeo no tendría sentido. Tenéis un botón de Paypal para hacer donativos de un euro o un dólar o lo que os apetezca. Gracias. Sister Rosetta Zarp, una mujer negra que la historia ha tratado injustamente. Fijaros que solo desde el 2017 está reconocida en el Salón de la Fama del Rock'n'roll, ya que en 1945 grabó la que se considera la primera canción de la historia del rock. La Fama del Rock'n'roll La Fama del Rock'n'roll La Fama del Rock'n'roll Pero expliquemos un poco su historia. Rosetta Atkins Zarp Morrison nació el 20 de marzo de 1915 y a la edad de cuatro años empezó a tocar y a cantar junto a su madre, anunciada como la pequeña Rosetta Nubin, el milagro de la guitarra y el canto. Su fama era tal que a los 19 años, cuando se casó, miles de personas fueron a su boda. Era puro fuego y espectáculo. Llevó la música religiosa afroamericana a los ámbitos más populares, sumándole ritmo y electricidad con sus increíbles habilidades como guitarrista. Y cogiendo de aquí y de allí se formó su propio estilo. Rosetta mezclaba el gospel con el jazz y el blues, un estilo único, nunca oído antes en el mundo. Y es que, además de tocar la guitarra como nadie, vestía como las mujeres iban en esa época a la iglesia, con una confianza abrumadora y siempre, siempre acompañada de su guitarra eléctrica. Ella dejaba a todo el mundo boquiabierto. En 1938 se mudó a Nueva York, donde su carrera dio un giro espectacular. Firmó con DK Records y con ellos grabó sus cuatro canciones más conocidas. Rock Me, That's All, The Men and I and Lonesome Road. I hear music in the air, up above my head, there is music in the air, up above my head, music in the air. Things Happening Everyday, su primer registro de 1945, ya dejaba ver ese ritmo que nos vuelve locos los pies. Para que os hagáis una idea, el Rock Around the Clock, de Bill Halley, fue el primer rock en colarse en el número uno de las listas americanas y se compuso en 1954. Se considera el primer single de rock de la historia. El de Rosetta, Things Happening Everyday, se compuso diez años antes. El rock no tenía nombre, pero ella ya estaba ahí a nivel compositivo. El rock no tenía nombre, pero ella ya estaba ahí a nivel compositivo. Bob Dylan, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash la admiraban. Y no es para menos, tocaba mejor que nadie y tenía un estilo único. En su vida personal se divorció y mantuvo una relación con la cantante Mary Knight. Evidentemente, en secreto, por los prejuicios de la época. Ella, Rosetta, una revolucionaria en muchos sentidos. Negra, rockera y lesbiana. Imaginad una cantante católica como ella yendo a clubes de noche a tocar su guitarra eléctrica. Fue un escándalo, pero a veces hay que ser un poco escandaloso para avanzar como sociedad. Desde los bienqueda no vamos a llegar a nada. Rosetta murió en 1973, muy joven, con solo 56 años de edad, por culpa de una embolia. Su salud era delicada. Le habían cortado una pierna por culpa de la diabetes y ya había tenido otra embolia. En internet hay bastantes documentales sobre Rosetta, pero la mejor manera de rendirle homenaje es escuchando su música y acordándonos de que esta señora estupenda tenía una guitarra eléctrica y hacía estas maravillas. Reivindicar a esta señora es legítimo y primordial. Gracias, sister, por iluminar el camino. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Os podéis suscribir al canal, darle al botón de suscribir o de donaciones. Dejad un comentario y un like, que el algoritmo de YouTube os lo agradecerá y yo también. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.